El menor Ok, Maritea versus El Menor Vengan acá, vamos a ver quién arranca Ey, 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 ¿cuál es el formato? Ok, let's ¡Ay, mi madre! 3, 2, 1 A ver qué salen las temáticas Es el día soñado donde soy campeona Así que disculpa, menor, perdona Eres el heredero al trono Pero si sigo viva, de mí es la corona Así que no me hables, men, que te vas Porque al final tú no suenas No sé cuál es la razón por la que te apoya la escena Si tú eres como Jesús A lo mucho has tenido una noche buena En serio, vengo a dejar tu cuerpo inerte Estás nerviosa y no tú mismo puedes autoconvencerte Hierba mala nunca muere y no puede darme muerte Porque soy Héctor Lavoy y este es el día de mi suerte Así de fácil, rima muy, nunca sencilla Lo estoy haciendo desde la alcantarilla Mira cómo brilla, no es tu día soñado Conmigo es tu noche de pesadilla De pesadilla estoy relajada Es más, te voy a ganar aquí muy calmada Yo no voy a dormir, no porque esté estresada Ya no puedo dormir porque tengo una vida soñada Que me hablas tú de día Porque la verdad no eres pa' tanto Es el día de tu suerte cuando estás improvisando Pero ese día no ha llegado Así que mejor sigue soñando Sigo soñando y si sueño entonces gano Porque en verdad he sobrevivido de lo malo Te lo juro que este es un día soñado Y hago que se calle porque los códigos no lo han nombrado Te lo juro, mejor sueña en este día Que yo tengo los códigos de un crimen con alevosía ¿Qué vas a ver esta si no es callejera? Ya le gané al ballestero y ahí le gano a ballestera Hoy le gano a ballesteras Que vas a hablar tú de calle y que vas a hablar de acera Yo conozco los códigos y te lo puedo hacer sin el drama Porque tú eres chileno pero yo soy colombiana Te hablo de esos códigos, no entiendes Así que este rapper para mí no es diferente Tengo un código de barra enfrente de la gente Ya está pasando el producto así que siga el siguiente Sí, ¿sabes lo que es un código? Hacer esta rima Volver a pararme de lo malo en cualquier tarima Porque ser callejero es representar con rima Para ser callejero no solo se vende cocaína Así de simple, no solo eso en la calle Y tú no estás ahí nunca, tú solo estás en los flyers Adivina qué, yo fui a tu país Bajé a todas las callejeras pero ninguna te vi Se acabó, se acabó Ok, avanzamos, venga Round 2 Libres Minutos de sangre Minutos libres ¿Y qué es lo que quiere la gente? No escuché nada ¿Qué es lo que quiere la gente? DJ, vámonos DJ Demandado en el fucking beat Vámonos Bien, 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 bien Dos, uno Hey, ahora se hace la que no escucha Porque ya no lucha por mantener su carrera Te lo juro, mi rima son muchas Son cinco puchas, así se hacen certeras Perdió Ballester, es loquillo Y ahora pierde esta nena Eh, bandeja paisa Van dejando a tu país afuera Oh, yeah Así de simple, ni siquiera tú la podías entender Te falta aprender Te falta subir Bajar Te falta ganar y perder Así es como lo hago Yo soy Johnny Depp Y tú eres Amber Heard Piensa que van a votar por ti Pero solo por ser mujer Yo no lo creo Le gano, yo lo hago de pana Estoy cumpliendo el sueño americano Bajo mi versión americana Así es como lo hago Con mi bandera ahorco a mi hermana Porque mi bandera chilena Es tu corbata colombiana Toda mi rima sana al instante Por instinto, soy distinto Es un filtro, yo estoy distante Te lo juro, tú eres afro Pero yo me llamo Efra Hoy día lo que traje son refranes Pa' fracturarte Tengo tantas rimas que ninguna es básica Te juro que te mata Tu palabra es normalidad Yo tengo rimas mágicas Yo le pego como el latán Que lata Que tu rima sea barata Es de Colombia y parece de África Soy África, mamá Por favor, mi rima es bella Soy Popeye con la epopeya Soy Nilantro, marco la huella Te lo juro Que nuestras dos banderas son bellas Las dos son tricolores Pero la mía tiene una estrella Tiene una estrella y soy yo Hoy en día Vengo brillando y te enseño de la poesía Sacaron a Balleste y a Loquillo hoy en día Y yo soy una buena lectora Voy a completar la nueva trilogía Esa cosa, esa rima ya te pareció Así que no te hagas el bueno Por favor, menor Yo parezco negra Esa es mi condición Y adivine qué Un negro fue el que esto se inventó Así que no Que hablas tú de Amber Heads Y al final Esa rima no te salió Tú vas a perder el juicio Y será por decisión Porque eres Johnny Deed Un muy pésima actuación Ya te veas Te vas hoy en día Yo soy Amber Heads Como este tipo me decía Estoy mintiendo Y la gente cree que es real Y por eso te dejo afuera De lo poco que tenías Rimas reales y respuestas La de hacer Este tipo aquí le cuesta Tú hablas de bandeja Pero Maritea ¿De qué habla? Yo no sé qué comen en Chile Pero te comes tus palabras Última Me falta perder Me falta aprender ¿Hablaste de cocaína Y todas esas cosas ¿Te parece bien? Sí Está bien La coca no es ser callejero Y reales Vejando hablando De paquete y línea Diciendo Ay, yo soy chichigan Rudo, ruido, ruido Rudo, ruido Rudo fuerte Rudo fuerte Para Maritea El menor Vamos ¡Vamos! ¡Ah! ¡Sí! Saltando Saltando ¡México, México! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Se lo damos yo! Tres, dos, uno Entro confiada y yo te hablo del sonido, no me mires así porque yo no me intimido, en tu mente hay mucho ruido, como me vas a intimidar, desde el nombre ya estás disminuido, es verdad como te gusta esa rima, te voy a decir verdades en las tarimas, yo me puse maritea de una diosa, te imaginas hasta para beberme el nombre tengo más autoestima, de esas cosas de aquella, por eso soy una diosa que deja huella, tú hablaste de tu bandera, no hablo de ella, Chile es un hombre, un hotel de mala muerte porque tiene poca estrella, adentro del free, eso es lo mejor que tenías para decir, dejo de hacer métricas, cuando empezó su free, tu freestyle se merece una estrella Michelin, por cómo te las preparas, por esas rimas que le atentaba, además lo quieren de los campeones, minimizan tus aciertos y maximizan tus errores, lo siento menor, pero conmigo no hay otra situación, quiere ser el heredero al trono, campeón, pero no puede ser, porque la reina no se murió, tú dices que yo soy como un Michelin, mello limón en la herida, Michelacolín, aunque me tiene hinchado el lin, dejo a raperos lin, chao, pues me dicen chao lin, no se si le entienden a estos giles, es el menor verdadero autor del crimen, el rap lo hicieron los negros, yo soy el eminente Chile, porque te estoy ganando frente a 8000, ¿lo entiendes o na? parece que está muy retrasada, los negros inventaron el rap, Eva mordió la manzana, y no le llamó la culpa de la maldad, voy como un Ferrari, no es autoestima, es un autoestimado, que no es muy de Cali, es Grado Mercalli, usé la Mari palmecha, y uso la mecha pa' fumarme a la Mari, por si me quiere hablar de nombre, porque tú eres mujer, pero pareces hombre, y si pareces hombre, entonces por lo juego, que voy contra el populismo, aquí vamos de nuevo, se me está acabando la voz, pero ya le dije que soy Héctor Lavoe, el que la clavó y te lavó el cerebro, García Márquez, vete pa'l parque en el recuerdo. ¡Se acabó! ¡Rudo fuerte, un rudo fuerte para el menor! ¡Maritrea! ¡Qué gran batalla, becas! ¿Están listos? ¡Llegamos a la final round! ¡Llegamos a la final round! ¡Deluxe! ¡Así que leyes el gentleman y leyes! Lo siento Maritea, cuando yo empecé tú no tenías trayectoria, y eso es lo que te duele, que te de la edad de seria, pero como loquillo igual podrías hacer parodia. Hoy parezco Chuty como él, soy el mejor de la historia, porque ya maté a Ballestello y repito la exterminación de Colombia. Lo mismo que dijo en los minutos, pensar algo nuevo te cuesta. Obviamente que tú no estabas primero que yo, yo ya estaba escondida como una piedra. Luego salí a los videos y me vieron como maestra, tú les llamas estructura, yo les llamo disimular las respuestas. Yau, tú puedes disimularla pero no sabes hacerla, no me hables de piedra que soy la roca, y tú perdiste por estar recogiendo piedras una perla. No sé si lo entiendes, yo soy como un persa, vengo a romper la quijada, mi rima no se piensa ni nada, se cree Escobar hoy te voy a mandar extraditada. Yo dije algo de Escobar, no, me está dando la razón, y él dijo que se cree Escobar, vieron que él mismo la sacó. Al final ahora me pones más puntos y te voy a ganar yo, te estoy sacando cálculos como la piedra en tu riñón. Pon esa mano arriba, vámonos, vámonos, México, 3, 2, 1. Yau, tú quieres hacer cálculos así como renales, yo rompiendo triángulos y zonas terrenales, te lo juro estoy haciendo ángulos, puntos vitales, hace cálculos, bienvenido a juegos mentales. Eres un círculo vicioso, ya lo ha entendido, porque te gustan las drogas pa' llevarte pa'l sonido, no me gusta dar vueltas pero has entendido que yo voy a ser la musa de tu cuadro depresivo. No me importa, yo no tengo depresión, a la Mari siempre le ha ganado mi pulmón, así que no me hables de drogadicción, que te fumo en smoking, pero después mi video reacción hablón. Reacción hablón, señores, esas rimas le parecen a ustedes los mejores, serás el lobo del cuento, señoras y señores, pa' fumarte esta Mari necesitas de cuatro pulmones. Lo siento, mi rima está llena, cuatro pulmones, yo pulmones de ballena, es verdad y este de mi rima siempre aprende, tú hablas con la boca llena y por eso no se entiende. Por eso no se entiende, que estás perdiendo lo entienden perfectamente, y es verdad lo que dijo ese menor, yo hablo con la boca llena, con la boca llena de razón. Es muy gala, esa es la típica, tuve que repetir una rima, que habilidad mínima, te lo juro, no seas cínica, tienes mucho autoestima, pero muy poca autocrítica. Tengo muy poca autocrítica, pero soy auténtica y me paso de cínica. Y tienes razón, tengo mucha autocrítica, por eso soy la mejor. No, tú no eres la mejor, yo le pongo el sazón como Tego Calderón, o como Babe Perón en el Vicente Calderón, se siente energía de mente y corazón. Última. De dónde te sacan las respuestas, entenderlo hasta el día de hoy me lo cuesta, estoy ganando al menor para que repose, como Tego Calderón, esto es pa' que se lo goce. Se acabó, se acabó, se acabó. Primera semifinal de esta cuarta Internacional de la Historia en FMS en Ciudad de México. Ayúdenme con la cuenta regresiva en cinco. Un, dos, tres, dos, uno. ¡El baño! Muchas gracias México, muchas gracias. Tenemos al primer finalista. Siento que todos estemos orgullosos con sus participaciones siempre. Vener. ¡Eh! ¡imeINcom!!! ¡Ele, que nos va a seguir!